Los trabajadores independientes comenzaron a inscribirse como cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social este 2 de mayo. Yo tengo una carnicería y la idea es de cancelar hoy mismo y afiliarlo. Según el director del IS, Ricardo Sea, se han calculado unos 7.000 usuarios que pueden registrarse de manera voluntaria cada año. Ya tenemos un cálculo de qué personal nuevo se necesitaría cuando lleguemos a cierta cantidad de pacientes que se inscriban. Y hoy, también en este mes, va a salir la publicación para contratar 100 profesionales de la medicina para mejorar la atención de los que ya están dentro de la institución, gozando de sus beneficios. Para quienes se registren, las cuotas son de 40 dólares mensuales por un paciente y de 56 dólares por grupo familiar. El vicepresidente de la República y secretario técnico de la presidencia, Óscar Ortiz, dijo que este es un esfuerzo que busca que los trabajadores por cuenta propia tengan seguridad social, que incluye atención médica y prestaciones económicas, como pagos de incapacidades y auxilio en casos de sepelio. Esta nueva iniciativa que es importante, como abrir más y mejores oportunidades para nuestra población. Hay un poco más de 600.000 personas que son parte de ese segmento de trabajadores y trabajadoras independientes.